Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy otra vez y hoy voy a hacer un tag al que me ha nominado Charma E2 y consiste, se llama Share the Love y consiste en una serie de preguntas acerca de canales en YouTube y que yo diga, pues, cuáles son mis favoritos y demás. Bueno, pues me ha parecido bastante interesante ya que muchos de vosotros me preguntáis qué canales son los que más me gustan, qué canales veo más, etc. Y bueno, esto es más o menos una recopilación de todos, seguro que me dejo alguno, pero bueno, estos son cositas así específicas y que os voy a ir diciendo. Bueno, a todos los canales que voy a nombrar, pondré el link para que lo visitéis por ahí abajo porque todos los que voy a decir a mí me encantan, los veo casi siempre y nada, para compartirlo con vosotros. Bueno, para empezar, tengo que decir una chica con quién me decabería el pelo. Bueno, esto lo he tenido súper fácil, me encantaría tener el pelo de Juisine. Me encanta, o sea, tiene un pelazo súper largo con su flequillo. Vamos, a mí si no me quedara el pelo así, yo sería la más feliz del mundo. Con mucho volumen también, me encanta. Para el pelo, ella es mi favorita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué vídeos son los primeros que ve? En esta pregunta no voy a decir ninguno porque en realidad yo los veo según me vayan apareciendo en la primera página con las suscripciones y eso y la verdad no tengo ninguna preferencia de quién sean los vídeos. Lo que sí tengo alguna preferencia es, a lo mejor, los vídeos que más me gustan son los hauls porque son los más o menos y a lo mejor no tengo que prestar mucha atención y a lo mejor si los veo en plan cuando estoy un ratito más libre y solo me dedico a eso para no perder detalles. Pero esa es la única preferencia que tengo. Según tenga más tiempo o no, veo los vídeos de compras o los tutoriales y eso pero no por la persona, sino simplemente el que me aparezca primero, pues ese es el que veo. Bueno, ¿quién te parece que tiene un estilo increíble? Bueno, pues Makeup Zonenet, me encanta, o sea, su look todo me queda con la boca abierta porque es que no puede ser más guapa ella y los looks que se hace, pues creo que tienen un estilazo y que todos me encantan, pues por eso digo Makeup Zonenet. ¿Cuál es tu guru favorita de otro país? Pues este también lo he tenido súper claro, diría que mi guru favorita, bueno, son dos chicas en realidad, son Piss y Wu, como sabéis las dos son hermanas y son inglesas y bueno, son las dos maquilladoras y también a qué luz más bonito, los vídeos súper interesantes, no me pierdo ninguno, pues por eso, mis favoritas extranjeras son Piss y Wu. ¿Alguien en quien confías? Bueno, pues me parece que para los reviews y esas cosas, el canal del que más me fío es el de Arroín 80 porque ellas siempre explican muy muy bien las cosas, este producto es tal, yo tengo la piel tal, esto es macho tal y no solo en su canal, sino también en su blog, que o sea que tiene todo como, le da puntuaciones, como que muy detallado y eso, entonces yo para comprarme un producto o algo de eso, si veo un review de Arroín en plan súper detallado, pues yo me suelo fiar bastante de ella. Número 6. ¿Alguien que sea muy segura de sí misma? Bueno, pues este también lo tiene bastante claro, es Svath, bueno, la Rocío, la hermana de Isawari y me encanta, ¿por qué? Porque tú la ves y sabes y tiene un, con una luz super atrevida, bueno, sus dos canales, el suyo de maquillaje y tanto el de moda me encantan, no me pierdo tampoco ninguno de sus vídeos y eso, que son, la ves súper segura de sí misma, es bastante diferente y se ve que a ella le gusta tener ese estilo y que no le importa que los demás piensen de ella ni nada, me encanta, yo la admiro muchísimo. Número 7. ¿Tu mejor amiga en YouTube? Bueno, pues la verdad es que no tengo ninguna, porque son gente a lo mejor con la que me llevo bien, pero que solo las conozco un poco de internet y algunas veces algunas sí las he visto en persona, pero tampoco tengo una relación así de amistad ni nada. Pero bueno, quién sabe, lo mejor algún día sí, pero de momento, nadie. Que número 8. ¿Cuál es el nombre de usuario más bonito? Bueno, este también lo he tenido bastante claro, fue el primero que se me vino a la mente y es el de Corita de Fresa, el tema, un besote guapa, que me encanta. Corita de Fresa, me parece súper original y súper chulo, pues por eso es el que lo he elegido. No como el mío, por ejemplo, que es punchitas, que no significa nada y esas cosas, pero Corita de Fresa me gusta súper mono, me parece muy mono, por eso lo he elegido. Bueno, voy a hablar más despacio, que luego me decís que no vocalizo, porque quiero decir muchas cosas a la vez, y si no, no me da tiempo, y se me está haciendo muy largo. Bueno, siguiendo. ¿Con quién te encantaría ir de compras? Otro que tenía súper claro, con esponjitas. Bueno, ya hemos decidido un par de veces en Sephora, una vez que estaba ella trabajando allí, y otra vez que fuimos como locas a los precios locos a comprarnos andras de Mica Forever, y bueno, un día tenemos que quedar expresamente para ir de compras, porque, bueno, con ella se me antoja todo, y esto, y esto, y lo otro, y las cosas que ella me aconseja casi siempre también acierta, así que me encantaría el medio de compras con ella. ¿Alguien que hayas visto desde el principio? Bueno, pues a Isaguari, yo creo que la veo desde el primer vídeo que subí a YouTube, y más o menos ella también es la que hizo que yo me animara también a subir vídeos, yo seguía sus vídeos desde eso, desde el primero, y pues también, pues, se me ocurre a mí, porque me gusta mucho también su canal. Número 12. ¿Quién es la persona más similar a ti? Pues yo creo que sonorona, no por nada, sino porque tenemos más o menos una edad parecida, o un estilo parecido, creo yo, y que también las dos estudiamos una carrera que es así, bastante fuerte, entonces, pues, cuando he estado de examen y esas cosas, pues, yo la entiendo. Y, pues, por eso, con la que más me identifico así, que más se parezca a mí, yo creo que es sonorona. Bueno, ¿quién tiene la sonrisa más bonita? Bueno, la de nena, por supuesto, vamos, cuando se ríe esa muchacha, yo me río también, porque es que no es solo una sonrisa bonita, sino que es contagiosa, bueno. Me encanta. ¿A quién escogería de hermana mayor? Bueno, esto también lo he tenido súper claro, todo esto es lo que estoy diciendo así, pero bueno, esto, para mi hermana de mayor, a mí me encantaría que fuera Paulilla 1986. Bueno, yo es que con ella me río a más no poder, y está más loca que yo, o sea, de hermana, ¿cómo podría ser? Bueno, me encanta. Besas tú fuerte para ti, Paula. Bueno, aquí el de escogería de hermana menor. Bueno, este me va a permitir la licencia, que no es un canal de una en español, porque yo creo que es la única chica que sigo que es menor que yo, y bueno, es Juicystar07, que me encanta su canal, porque es súper joven, tiene 18 años, creo, y empezó con 16 o así, súper jovencita, y bueno, hace también unos tutoriales bastante interesantes, y lo que más me llama la atención es que, de que para la pequeña que es, yo qué sé, se ve muy segura de sí misma, es en plan madura y eso, yo con esa edad estaba tonta perdida, y ella al contrario no la veo así, entonces, bueno, lo que se ve de los vídeos, por supuesto, pero bueno, que eso, me gustaría tener la hermana pequeña, porque me gusta mucho. Bueno, ¿de quién siempre aprenda algo nuevo? Bueno, pues yo creo que es de Issa Saway, porque los demás canales, pues son los de maquillaje o de ropa y demás, y bueno, los de Issa, pues también tiene sus recetas de cocina, sus remedios caseros para el cuidado de la piel, entonces pues yo de eso, como no tengo mucha idea tampoco, pues es del que más aprendo, la verdad, cositas así diferentes. A ver, los vídeos más creativos, bueno, pues creo que son los de Alipopoff, me gustan mucho sus vídeos, son en plan muy muy bien explicados, y los looks también muy muy originales, me parecen, coloridos y demás, me gusta mucho su canal también. ¿A quién echan más de menos? Pues obviamente a PreziSuite, que me parece una pena que haya dejado todo YouTube y eso, y más que nada podría haber dejado al menos sus tutoriales, porque tenía algunos bastante interesantes, y yo pienso que al menos podría haber dejado eso, pero bueno, su decisión ha decidido no seguir más en este mundo de YouTube y demás, y yo la verdad es que lo entiendo, porque esto a veces es bastante duro. Bueno, ¿qué más? ¿Quién es la más dulce? Pues Alcarube, por supuesto, me encanta, o sea, es una niña que es un encanto, me encanta su canal, bueno, si no la conocéis de verdad visitadla, porque es genial. Las más divertidas. Bueno, este también, tengo una pequeña licencia porque no es un canal que sea maquillaje específicamente, o moda, o lo que sea, pero como es un canal en el que yo estoy suscrita, y que cada vez que lo veo me parte, y que me gusta mucho, pues es el de Abeja Cosnera, que es de videolos y de todo lo que haya se le va ocurriendo, pero tiene una gracia que es que yo me parte, vamos, me encanta. Y por último, la número 21 yo. Bueno, ¿quiénes son las más cercanas geográficamente? Bueno, pues yo creo que son de mi ciudad o de cerca, que yo siga y que yo conozca, Corita de Fresa, Mati Ossi, Paulilla y Azucena Morales. Y hablando de Azucena Morales, me he saltado la pregunta, o sea, me acabo de dar de cuenta, me he saltado la pregunta número 9, que es que ¿quién tiene malos pies en la tierra? Pues por supuesto a ella Azucena, se le ve una chica súper sencilla y súper maja, y que yo también la vi, la conocí, pues decidí con ella algún día, o sea, un día en el corte inglés y que, vamos, en persona, me ha encantado de verla todavía. Besado, muy fuerte para ti. Bueno, pues nada, este ha sido el tag, espero que os animéis vosotros también a hacerlo, que seguro que me dejas algún canal por el camino al que estoy suscrita y que también me gusta y todas esas cosas, pero bueno, he elegido más o menos el primero que se me venía a la cabeza cada uno y que eso, que estos son los canales que yo más veo. Dejaré, como os digo, el link de todo para que os podéis suscribir si queréis. Bueno, un beso muy fuerte para todos, a todas las chicas que han nombrado y a todos los que me habéis visto y hasta el próximo vídeo. Adiós.